Hola a todos, una solución si tenemos que conectarnos a una batería tipo de panel de alarma, la típica con terminales de tipo Faston y no tenemos terminales adecuados para conectarnos a la misma, los típicos Faston que colocaríamos al final de los cables otra opción que tendríamos sería el utilizar pinzas de cocodrilo con el cable pero ya digo, si no tuviéramos las dos opciones habituales que aplicaríamos podemos tener una solución barata, sencilla, de bajo coste y de fácil localización que sería el utilizar clips, los típicos de oficina los clips tienen que ser del tamaño más pequeño que podamos localizar ya que si colocamos los grandes, los mismos saltarán de las conexiones y corremos el riesgo como pasa ahora de que se cortocircuiten las mismas pues ya digo, colocando clips de tamaño pequeño podemos tener una conexión bastante adecuada una conexión de seguridad y nos podría valer para conectarnos a la batería vamos a ver como los soldaríamos y ya digo, sería una opción para podernos conectar a una batería pues nada vamos a darle un punto de soldadura sencillamente lo único que tenemos que hacer es doblar los clips generalmente no son de un material muy bueno por lo tanto, aproximadamente se va a soldar bien en ellos le damos una vuelta al cable sencillamente una pequeña estañada y ya tendremos nuestra conexión a punto para poder funcionar estañamos adecuadamente el cable ahí le tendríamos y este aproximadamente estaría a punto para envolver parte del clip para que nos quede un acabado un poco más profesional pues nada, tenemos dos opciones colocarle tubo termo retráctil enfundando el mismo y calentando luego el tubo o colocarle un trozo de cinta aislante como sería este el caso ya digo, todo son soluciones para que podamos tener una conexión de forma barata y que pueda ser segura para los trabajos que tengamos que realizar sería una conexión en plan emergencia ahí tendríamos la primera sueldo la segunda le daremos un toque de termo retráctil y ya estará lista termo retráctil lo único que tenemos que enfundarlo antes colocarlo antes de soldar el clip eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta ya tenemos colocado el cable le damos el punto de soldadura y estará listo ya tenemos nuestro cable soldado pues ya solamente es calentar la funda termo retráctil lo que siempre os digo no pegáis con la llama directamente en la funda separad la llama de la funda para que solamente llegue a la misma el calor no tiene que llegar la llama si no, doblaréis la funda la quemaréis y quedará con aspecto envejecido aspecto quemado ahí ya lo tendríamos ya estaba empezando a quemarse la funda y nada pues sencillamente ya podemos realizar nuestras dos conexiones eléctricas del aparato que tengamos que alimentar sencillamente con unos clips de los usados en oficina pues nada ya habéis visto una solución barata económica y fácil de conseguir un saludo para todos